Baja de la superficie, Koki Ramírez ¡Koki! ¡Nuestra primera vez! ¡Dios, Dios mío! Yo lo que nomás fue esto ¡Gracias, Koki! ¡Tengo bien! ¡No, no hay nada! ¡Sentate, por favor! Me dijeron Lesco es tuyo ¡No, no, no! ¡Lesco! ¡Qué lindas tus ojos! ¡Qué lindas tus ojos! ¡Qué lindas tus ojos! Es la primera vez que no... ¿Tú estás bien visto en persona? ¡No! ¡Más viejita, más viejita! Es raro decir esto, pero es mucho más linda persona que cómo se ve en la tele, pero la gente está viendo la tele, entonces... ¡Ninguno sabe quiénes somos más lindas y quiénes no! ¡Detinato! ¡Muy bien! ¡Ay, qué lindos invitados! ¡No, no, son todos los que vimos a nosotros! ¡Tenemos una tribuna de famosos! ¡Wow! ¡De la puta madre! ¡La domingo interior! Voy a decir algunas textuales, porque esto me causó realmente gracia. Mi apodo viene porque usaba de cuna un cajón... ...picoteaba, volvía del colegio... ...y no había un mango, así que mi vieja nos armó como un banco, con facturas, todas deudas... ...en serio, ¿no? Y cajones de gaseosa, claro. ¿Con cajones? Esa era la tienda. Estaría bueno que auspísimo. ¿Y cuántos hermanos eran? Somos tres hermanas, dos mellizas y yo la más chica. ¡Ah, vos la más chica! Y siempre tuvimos las tres lo mismo y bueno, entonces... El mismo cajón, no había... El mismo cajón. ¿Vos querías pedir 7-Up? No. Siempre era lo mismo. Siempre era el Coke. Ah, siempre. Siempre era el Coke. Así que era... O sea, eran humildes. Estamos hablando de una familia humilde, pero ya... Súper, súper. Llegar a la cuna del cajón de Coke ya es como... Bueno. No, más que cuna era como una cueva. Entonces apilábamos, nos metíamos, jugábamos y bueno, era... Quedó ahí. ¡Eh, Cocucha! Siempre supe que querías ser cantante. Disculpame, yo no sabía que iba allá por el tercer disco, o sea, la verdad... El tercer disco, el primer disco... Se llamó Presente. ¡Qué increíble! Eh... Igual no soy muy de sacar discos. Como que me gusta más a lo mejor sacar singles, canciones sueltas para las chicas ahora en las redes. Es como más... Viste como más... Como más espontáneo. Ajá. Más instantáneo. Bueno, yo nunca me escuché un disco... Que me disculpe la Mona Jiménez, por ejemplo, entero. Yo una vez que vino... Claro. Me dijo... Y yo voy por mi disco... 53, 54... No, ya va por el... ¿Cuánto? Claro. Dije, ¿cómo es el disco número 29? Y yo, ¿qué me acuerdo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No se, me sentía un poco extraña, pero bueno. No. Por experiencia bárbara. ¿Lo leiste a Fito Páez? Sí, sí, de hecho, grabamos en la cumbre, impecable, siempre impecable, sí, sí, perfumado teníamos. Fito Páez bañado en la cumbre, yo no creo que sea. Sí, perfumado. A veces son pequeñas cosas que a mí me llaman la atención y me quedo encerrado ahí, para mí no está bañado. Sí, ¿no? ¿En el pongo? ¿A dónde fue? ¿Al pongo? No, no me acuerdo si fue al pongo, no, él alquilaba una casa y fuimos con Juan Carlos, grabamos, tenía como un estudio que él armaba ahí. ¿Y después pasaste a qué, a otra música? Después en Circo Beat mezclamos. Y después, ya el segundo disco lo saqué después de mi aparición en el bailando, donde ya ahí pasé al otro extremo, que es lo que a mí más me gusta, porque entre el primer disco y segundo... ¿El cuarteto? No, entre el primer disco y segundo, fui corista ocho años de Alberto Plaza, que es un cantautor chileno, y recorrí toda América con él como su corista. Ah, mire. Y ahí me pegó como esta cosa, el cuarteto es merengue, ¿viste? Como otra cosa latina. Y en realidad los discos son nos, es romántico. Lo produjo Alberto, lo hicimos mitad Miami, mitad acá, hicimos bailando. Ya empezamos a viajar, ya empezamos a irnos a Miami. Sí, no, en realidad, creo que acá se puede producir perfectamente un disco y sonar igual. Lo que pasa es que Alberto vivía allá y yo estaba con la época del bailando, pues talada acá. ¿Pero sos mayamera? ¿Sos de la que...? Están siempre en Miami, viste, en una época. No, yo no, no tanto. Lo que tiene lindo Miami, me parece, es que tiene una playa muy bella y a la vez podés hacer compras, tenés como muchas opciones. Y una... Tal vez en un ollie inclusive, no sé, en Punta Cana. Yo, la una vez fui a Miami me tiré al agua y yo creí que estaba podrida, porque era tan caliente... No, 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 tan caliente... Te juro, te lo 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 juro. Era tan caliente, yo dije... Hay épocas que están muy calientes el agua. Yo dije que no es agua. Bueno, vamos a las películas, porque si no me voy a perder. Escuchame, a veces me he sentido la negrita del interior y después nos llegan contratos mal escritos de productores número uno. Sí, ¿para qué conto eso? Mi hermana. Y no sé, mira, mi hermana, alguien puede. Y... ¿Pero con dónde te ha pasado eso? ¿Con quién? Pasa, pasa. Más que nada, primero, ¿qué productor no sabe escribir? No, no puedo decir. No puedo decir. No, no importa. No, pero como que esa sensación de, sí, de que, viste, a veces en Buenos Aires como que venís del interior y, ah, no debes saber ni, o no debe. Y yo decir, pero para, flaco, o sea, no, sí, sí sé. Y bueno, es como esa lucha de ganarte tu espacio y decir, no, soy artista, hace muchos años me dedico a esto, como que... ¿Pero vos viniste directamente al bailando o tuviste un tiempo? Claro. Me parece, no, a mí me parece que tiene que ver, yo empecé a cantar hace muchos años, y tiene que ver con eso, de que a mí me conocieron por primera vez en la banqueta, viste, haciéndole filo a Marcelo. Y habrán dicho esto, vino de levante. Haciéndole el filo. Bueno, conquistando a Marcelo. Pero... No saben lo que hacen. Sí, yo sé lo que pasó. Sobre las negras. Hubo un juego, hubo... No sé si fue un juego mediático o realmente, estamos hablando de que hubo... Bueno, yo lo digo siempre técnicamente para no ofender, pero si hubo realmente una penetración vaginal y lo van a... O sea, si hubo realmente una penetración de parte de Marcelo Tinelli. Pepinato. No, fue... ¿Hay información genética de Marcelo Tinelli dentro tuyo? O sea, ha quedado en tu... No entiendo, no sé cómo decirlo técnicamente. No, sí, bueno, mi piel quedó marcada por vida, en ese sentido. Mi piel... ¿Te mordió? No, ven. ¿Con esos dientes, no entiendo? No, químicamente, no sé. Químicamente. ¿Cómo queda uno marcado químicamente? Porque había... A ver, yo estaba en mi casa, era soltera, y él era soltero, y de repente... Y vos, yo me acuerdo, coquera, co... Y yo caí, dije, bueno, estoy soltera, qué sé yo, a ver qué onda. Y bueno, química había, obvio. Pero bueno, qué sé yo. El resto, no sé, Dios sabrá. ¡No! ¿Puedo seguir haciendo silencio? ¿Puedo seguir haciendo silencio hasta que confieses? O sea, me puedo quedar acá hasta que confieses. No, 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 fue... Después se convirtió como en algo donde la prioridad es el rating, supongo, para ellos. Entonces, bueno, se convirtió como en un juego televisivo, y aparte, Marcelo, viste, que termina el programa y se va corriendo. O sea, tampoco es que tenía contacto con él de ponerme a charlar. ¿Cómo está, flaco? Che, nadie, o sea, él se va. No se mete a los camarines, o sea... O sea, nunca conociste el cuarto piso, como se dice normalmente. Pasé cerca, recién. Pasé cerca. Tuve recuerdo. Acá te dijiste, la puta. Decía que habrá el cuarto piso. Esto me trae un... Todo es como grande en el cuarto piso. Yo nunca lo vi, todavía no... A mí no me han llevado todavía. Hay vida después de la televisión. Vamos a ver. ¿Por qué lo de...? ¿Cómo fue? Porque a veces, viste, cuando uno termina... Terminás la tele y decís, bueno, chao, listo. Estoy muerta. Y yo creo que... Yo le he hablado, por ejemplo, hago terapia con un psicólogo, y siempre le he hablado con él. Y es como que... Me parece que en algunos casos, gracias a Dios no es el mío, tiene mucho que ver también con tu origen, tu familia, con si tenés una vocación, si tenés una profesión. ¿Pero siempre hablás del origen de la familia? Como si vinieras de Tailandia, o sea, de... No, porque... Por favor, o sea, chico... Ella lo dice como si fuera... Es que viví... Está acá nomás, 800 kilómetros. Es lo más, mi familia es lo más... No, me refiero a la cabeza, el hecho de decir, a ver, quiero ser famosa. Sí, flaca, pero querés ser famosa, pero ¿a qué te dedicás? ¿Qué sabés hacer? Claro. Porque ese mensaje que se vende de, quiero ser famoso, quiero ser famoso... Sí, bueno, pero ¿a qué te dedicás? Porque pasa esto, de que de repente... Para eso estaba el gran hermano, justamente. El gran hermano estaba para eso. Claro. Todo lo que quería ser famoso, para adentro. ¿Y después qué hacen? ¿Me entiendes? Casi todos nada. Yo, a ver, en mi caso, gracias a Dios, bueno, me recibí de protesista dental, que nada que ver, pero probé un montón de trabajo, fuiste... ¿Vos me podés hacer un diente? Yo te puedo hacer un diente. Cuesta en un huevo. ¿Los tuyos cuestan un huevo? ¿Se hacen? No, hacerlo, las coronas. ¿Me puedo hacer un diente, una corona? ¿Vos estás escuchando? No tengo el laboratorio, pero eso se consigue, ¿sí? Lo que yo no puedo es tener contacto con el paciente. El protesista dental tiene que solamente... Yo no pedí contacto con el paciente. Ahora, si está dentro de las posibilidades el contacto con el paciente... No sé. Se adelantó a un pensamiento que nunca existió. Tengo prejuicios con vos, se ve, no sé. Pero... Para terminar ese tema, digo, uno estudia, se forma, o decís, bueno, quiero ser cantante, quiero ser abogado, quiero... Si después te llega la fama y encima la sabés aprovechar, le digo, está buenísimo. A mí me pasa que recorro todo el país y la gente es muy cariñosa. ¿Todo el mundo se acuerda? O sea, la coqui. La coqui, la coqui. ¡Mirá la coqui, la coqui! Y bueno, y hoy por hoy, qué sé yo, ya... De verdad, estar sentada acá y poder hablar de lo que me gusta, que es la música, tener esta charla, que la gente me vea, pasaron seis años del baile. Y seguimos con shows por todo el país, así que creo que... Ah, bueno, gracias. Tiene que ver con esto. Ahora, una cosa, vos te hablaste... Son todas distintas, pero son distintas épocas. El nivel de histeria que hay entre hombres y mujeres es asqueroso. Sí, lo tuvimos un poco. ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué pasó con esta... ¿Por qué? No, no, yo noto, noto que las cosas han cambiado. Yo soy más chapada de la antigua. Cuando, qué sé yo, de repente entrabas al gimnasio, a algún lugar, y los hombres... Bueno, pero si entrás vos al gimnasio... No, no voy así, yo voy normal. En jogging. Pero no voy, tipo, con el culo al aire, ¿viste? ¡La ropa y la ropa y la ropa! ¡La chata, idiota! Pero, o sea, vos no tenés operaciones. Vos dijiste, yo jamás me operaría... Les aviso que estamos viendo a una mujer con su cuerpo, claro, natural, o sea, eso es un caso. Solo las cuerdas vocales me tuve que operar y... ¿Por qué te pusiste más cuerdas? ¡Muy bien! ¿Te sacaste un mil mayor? Y ahora estoy muy... No, eh... ¿Por qué te esperaste la cuerda que estabas apóndida? No, me salió un quiste en cada cuerda. Ah, ¿un quiste en cada cuerda? Sí, ¿podés creer? Y una bola en cada cuerda, así, literal. Y, bueno, me la sacaron los médicos, unos cracks. ¿Y por qué nunca quisiste operar? Bueno, porque vos acá, yo tengo que decir, ¿para qué tanta lola y para qué tanta cola? Cosa que también muchas veces nos preguntamos todos, ¿cuánto culo querés tener? Y porque yo creo que no tengo mucho de nada. O sea, tengo un poquito cada cosa y como que no sé si eso... Bueno, es un supermercado perfecto. Si a los hombres les... No sé, esto... Yo me siento conforme. ¿Qué nos gusta a los hombres, según vos? No sé. ¿Se puede decir a esta hora? Sí, a esta hora, a esta hora, si no, las cosas que hemos dicho... A los hombres, mientras más puta... Es la conversación más seria que tuvimos en los últimos años, ¿verdad? Pero a los hombres, ¿qué les gusta? Que sea bien puta, les gusta a los hombres, a las mujeres. Que sea bien puta, a ser bien putona. O sea, que... O sea, en el bol, los tips, una mina decente y todo... Ay, no, es como que el hombre, lo único que quiere es una mina ahí, fácil. ¿Cómo que es esto? No sé. No sé. Es horrible lo que decís. Y bueno, pero... O sea, que me gustan mucho, así no te es fácil. Están todas las putas en pareja, menos yo. No lo soy, claro. Pero vos todavía no estás en pareja, todavía no te encontraste en seis años un... No. Bueno, como dicen ahora, un chongo, sí, pero no un novio. No. O sea, sí, tuve una pareja, pero así es. Pero no, no, ahora estoy sola. ¿Y por qué? ¿Eso a qué se debe? ¿Y eso lo tenés que hablar con tu psicólogo? ¿Por qué vos estás sola siempre? Porque me parece que los hombres están histéricos y la mujer como que ha ocupado el rol del hombre de tener que ir a encarar y ponerle pilas. Y de verdad que yo no soy así. A mí me gusta que... Lo que pasa es que se encarás todo. Vos van a decir, mirá que es zarpada, no es decente. Según tu teoría. No, es que sí, aparecés en T.L., ya sos P. No. Y si te dedicas a esto, ya sos... Entonces como que está todo raro. El hombre está muy histérico y la mujer está también como medio... Como ocupando demasiado el lugar de hombre, para mi gusto. Pero el hombre no te invita a cenar, nada. O sea, te miran como diciendo... ¿Qué sos? O sea... Bueno, hoy vi una foto en Instagram de un rico desayuno que te... Claro, pero un desayuno. Hoy vi un desayunazo que te comiste que es impresionante. Sí, estoy en un hotel que no, un divino. Hoy vi que... Pero esta le da con todo. Esta agarró los huevos, revueltos, todo. No, yo le doy sin asco. Pero también hago gimnasio. Eso es mayamesco. Eso te quedó de Miami. Y gimnasia. Muy bien, muy bien. Señores, hay un misterio que lo vamos a discutir acá también con Gobi porque viaja en avión, todo también te puede pasar. A todo no puede pasar. Misterio en el aire. Sigue sin aparecer la avioneta de San Fernando. Esta noche recibimos, para hablar de este tema, ustedes dirán, ¿a quién? Bueno, alguien que tiene experiencia aeronáutica. Con eso a mí, ya me recontrabasta. Está con nosotros, pero como comisario de abordo, o ex comisario de abordo, Guido Zuller. Un aplauso para él.